Música Internacionalización Bueno, si esa fase de la internacionalización de los derechos que ahora comienza sobre todo después de la segunda edad se terminara por verificar en todos sus aspectos elementos y se volvió tendríamos ya una síntesis general tendríamos un reconocimiento de los derechos que sería a la vez universal y con credencial lo mejor de lo mejor los tenemos reconocidos para todos de manera universal y además no tenemos reconocidos nada en abstracto en la teoría sino en la práctica de manera concreta Bueno, esa es la promesa que está detrás de la reconstrucción que él no pretende que esté acabada sino que está en un proceso en la dictación que se abre con la declaración de los derechos humanos de 1948 y que una filosofía liberal como la que él mantenía pues pretendía obviéndose en realidad Bueno, la pregunta hoy sería si estamos realmente en ese proceso de internacionalización si nos mantenemos o si estamos un poco parados o incluso volviendo atrás de ese tipo de preguntas sobre las que voy a plantear dentro de un reconocimiento básico de una posición similar al obvio que me gustaría que esa reconstrucción efectivamente fuera en el cuadro fuera posible y se fuera realizado sé que los tiempos no están para eso en muchos sentidos porque tenemos muchos signos en contra del optimismo histórico que piensa que los proyectos humanos se pueden quedar a realizar por lo menos en un plazo pero no comparto las las derogaciones postmodernas que tienen a veces un sabor rancio que aparecen pues en frases como las que antes se cita de Carl Smith quien dice humanidad quiere engañar bueno, yo no comparto eso comparto la posición neoliberal que está en un concepto de sí mismo de obvio que al final es una posición liberal de la alcantiana que piensa que la historia está abierta que la historia nos da posibilidades que no hay necesidades preestabilitas voy a volver al final sobre eso pero antes de llegar a este problema de la historia quiero hacer un recorrido por el análisis de esa fase de internacionalización en qué momento estamos y en qué momento podríamos estar antes de ver esa tercera fase quiero hacer una referencia a un concepto que en realidad pertenecería a la segunda fase que obvio que obvio teoriza a esa fase de positivación de constitucionalización porque tiene que ver con el tema de hoy que es globalización y constitucionalismo internacional si hay que hablar de un constitucionalismo internacional me parece que tiene interés es decir una palabra sobre el concepto de constitucionalismo que es un concepto que nace en esa segunda fase en el segundo periodo de de positivación de los derechos humanos y organización de una cierta forma de ver el poder y ahí lo que quiero decir simplemente es que hay dos conceptos que no voy a mencionar y que deberíamos retener que es la diferencia entre constitucionalismo y neoconstitucionalismo bueno el constitucionalismo es el término más genérico podría decirse que es el término que abarca el modo de organización que comienza con las revoluciones liberales y que se extiende sobre todo durante el siglo XVI cuyo ejemplo más tradicional podría ser el sistema francés el sistema legalista donde bueno se da importancia a las constituciones las constituciones como por un lado formas de organización del poder político de manera limitada con una cierta garantía de la división de poderes y por otro lado también como medio de limitación del propio poder político una declaración de derechos que se garantiza a los ciudadanos pero con una forma de entender la constitución en la cual bueno domina más bien una cierta normatividad meramente política y no jurídica en el entendimiento de la constitución donde la constitución aparece como bueno un marco un desiderato un programa una especie de normativa programática más que puramente jurídica siendo que eso todo es la ley que tiene que desarrollar la constitución es lo que se entiende en general por constitucional como las constituciones aparecen a modo de modelos programáticos que luego las leyes deben desarrollar y seguir pero sin una especial garantía ¿qué es lo que aporta o qué es lo que añade la idea del neoconstitucionalismo? pues el modelo neoconstitucional que se extiende de manera general por el mundo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial tiene como referente al sistema americano y además de mantener la idea de la división de poderes y por supuesto de la garantía de los derechos españoles dos cosas que no estaban en el modelo anterior en el modelo 2019 en el modelo francés que son por un lado son dos cosas relacionadas que tienen que ver con la especial fuerza o la especial garantía o la especial calidad jurídica que se atribuera a las constituciones por un lado la idea de la rigidez constitucional que ya en parte pudo existir en algunas constituciones del 19 pero que ahora comienza a ser esencial como un modo de refuerzo como un modo de reforzamiento del valor de las constituciones las constituciones no pueden ser reformadas por mayoría simple o de falta mayoría reforzadas o mecanismos de enfriamiento como el referéndum la segunda visión por una cámara después de unas nuevas elecciones etc. la idea de la rigidez la especial rigidez de las constituciones por lo tanto les da un valor mayor un valor encartido un valor jerárquico superior sobre las leyes a diferencia de los modelos tradicional francés luego el segundo instrumento que es decisivo para garantizar el valor de las constituciones que es el de la revisión de la constitucionalidad la llamada división la posibilidad de que a través de tribunales ordinarios en otro término por el Tribunal Supremo del sistema como el Estado Unido o los países latinoamericanos o a través de tribunales específicamente designados para esa historia como los tribunales constitucionales en definitiva hay un control de constitucionalidad sobre la legislación ordinaria hoy yo creo que este modelo ha dominado y conviene tener presente esta doble distinción para luego ver en qué sentido hablamos o queremos hablar de constitucionalidad en el marco del derecho y capital porque lo que me quiero fijar ahora es en esta tercera fase de internacionalización que es la que se relajona con la globalización y en la que a veces se habla de que estamos en un proceso de constitucionalismo internacional o de constitucionalismo cosmopolita que es bueno lo que me quiero es entrar en lo que sigue y voy a hacerlo en dos partes una primera parte donde voy a hablar sobre todo del proceso de internacionalización de los derechos humanos que es una parte que pretende ser evidentemente descriptiva hasta dónde hemos llegado en este proceso de internacionalización de los derechos humanos y luego una parte que es más interpretativa o más evaluativa o más crítica si se quiere que es bueno hasta qué punto ese proceso apunta ya a una constitucionalización del derecho internacional podemos hablar podemos hablar de una constitucionalización del derecho internacional al menos como tendencia ya en parte realizada como tienen algunos autores pues voy a publicar un poco de tiempo a estas dos preguntas la primera de la internacionalización de los derechos humanos que bueno se trataría como veía Bobrio de un proceso históricamente en términos históricos recién abierto está en su inicio y que procede del reconocimiento internacional de los derechos humanos se dice siempre que el momento decisivo de ese proceso es la declaración universal de derechos humanos de 1948 la verdad es una idea que hay por lo menos dos importantes antecedentes del siglo XIX que constituyen un ejemplo además un ejemplo de éxito de la internacionalización de los derechos humanos aunque no de los derechos humanos en general así de todos en general sino de derechos específicos aunque muy importantes esos dos antecedentes convenios nacional porque se trata de éxito del la comunidad internacional frente a violaciones graves que todavía en parte subsisten pero violaciones graves de los derechos humanos uno son los procesos de múltiples tratados internacionales que fueron más de 50 y que se firman entre 1815 y 1890 contra las que terminan por abolir por eliminar en sus formas más evidentes y abiertas el comercio de esclavos que se terminó por la realidad y luego el segundo ejemplo que quería mencionar es el de las convenciones de derecho médico humanitario que han tratado de limitar los daños a heridos prisioneros de guerra y población civil y que se comienzan a proteger a partir de convenciones en general más en general y en la haya a partir de 1864 en distintos momentos en esa línea de intentar proteger internacionalmente derechos básicos yo creo que estos elementos son importantes e insisto porque aquí en derecho internacional se ha mostrado como direcos que niemi el título de uno de sus libros un gentil civilizador de las naciones el buen civilizador de los estados el sitio nacional ya ha sido eficaz bueno que ha añadido luego por lo que podemos hablar de una tercera fase el proceso inicial en la creación universal de 1948 pues ha añadido algo que está bien destacar que es el proceso de humanización o individualización del derecho internacional para los no juristas para entender esto hay que considerar que el derecho internacional tradicionalmente el derecho internacional desde que se tiene noticia de o se tiene conciencia de su existencia de su importancia y esto tampoco está alejado de los gentes ya en la época de la república no se hacía la excepción de que era el derecho internacional tal y como lo conocemos procede de la edad moderna también como la propia noción de la 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 es decir a teorizar y a afectar con los propios estados la idea de que hay normas que regulan y limitan la conducta de los estados con el derecho internacional durante varios siglos se entendía que a diferencia de los derechos internos tienen como sujetos a los estados los individuos los súbditos los ciudadanos los seres humanos de carne impuesto de los distintos estados no no eran relevantes para el chino la novedad se destaca con esta tercera fase de individualización o de el instituto nacional es que los individuos comienzan a ser en alguna medida referentes no digo titulares pero sí elementos concernidos directamente concernidos por el derecho internacional y eso ocurre sobre todo a partir de la segunda guerra mundial en dos aspectos en un lugar respecto de los deberes que hasta entonces se habían considerado siempre deberes de los estados no a partir de la segunda guerra mundial no hay para el derecho internacional solo deberes de los estados hay también deberes individuales y luego también en segundo lugar con el reconocimiento de los derechos individuales que es un fenómeno la internacionalización de los derechos individuales bueno el aspecto de la adquisición de importancia de los deberes individuales en el derecho internacional se puede destacar tratando como a partir de los juicios de Nuremberg los tratados que dan lugar a los juicios de Nuremberg el derecho internacional se considera que hay normas que afectan no solo a los estados que a lo que hasta entonces se habían considerado los estados podían tener responsabilidad y eso se sustanciaba en dos cosas o en responsabilidad pecuniaria una responsabilidad económica que el estado debía pagar cuando había funcionarios o en responsabilidades penales que se sustanciaban con la guerra que pagaban por supuesto los individuos indirectamente pero de las cuales eran los estados los sujetos pasivos en la tecnología de la guerra porque la guerra y las sanciones no se ve la guerra se consideraban una sanción con Nuremberg con el final de la segunda realidad se empieza a decir no son los estados solo responsables de determinados delitos los delitos contra la humanidad o contra la paz pueden ser también los individuos que han dirigido los estados los individuos que son políticamente responsables de delitos antes de los intercambios bueno esa línea que ya digo es novedosa en el derecho internacional que rompe una tradición en la que solo se considera sujetos responsables a los estados luego ha tenido desalajos que tienen luces y sombras luego podemos hablar pero que en general el punto de vista liberal tiende a considerar positivo pues ellos que son bueno la formalización de tribunales internacionales sea de carácter ad hoc del consejo de seguridad que ha creado conocidos como de Rwanda o de Yugoslavia para los grupos de debito y luego la corte penal internacional a partir del pactado de Roma que entró en vigor el 1 de julio de 2002 a pesar de que con este tratado no ha sido ratificado mejor dicho no ha sido ratificado en realidad aunque fue firmada la firma fue retirada en el momento por Estados Unidos y de él no son parte pues muchos de los países más importantes y que más riesgo pueden producir para la sociedad internacional como por ejemplo China Rusia India Israel Irán Irak Libia Algeria Turquía etcétera esto es por presencial al proceso de individualización de los derechos la interracionalización de los derechos individuales bueno comienza con la Carta de Naciones Unidas aunque en la Carta de Naciones Unidas los protagonistas de la mayor parte de los preceptos que hay la normativa que se establece en la Carta de Naciones Unidas no son tanto los derechos como una expresión que aparece constantemente la Paz y la Seguridad Internacionales la Paz y la Seguridad Internacionales a la cual se miran además dos principios que son el principio de igualdad soberana a los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos pero con respecto a estos principios que son los protagonistas de la Carta hay la posibilidad en esa Carta de utilización de la fuerza bélica autorizada por el Consejo de Seguridad o en caso de legítima defensa y hay también alguna referencia a los derechos humanos esa referencia se sustanció sobre todo en la Declaración del 48 que luego se ha desarrollado de varias maneras yo diría básicamente de dos organizar en dos líneas una creación normativa de carácter general universal que ha venido dado primero por la firma de dos pactos de Naciones Unidas de 1966 de derechos civiles y políticos y entre derechos sociales y culturales y económicos y culturales y luego en una serie de tratados específicos firmados en distintas fechas dirigidos a combatir distintas formas de violación de los derechos fundamentales y ahí quiero citar como muy importantes el aprobado el firmado en 1965 contra la discriminación racial el de 1965 contra la discriminación de la mujer el de 1984 contra la tortura y luego anteriormente los derechos del niño en 1989 o de las personas con discapacidad de 2006 no son los únicos pero son los básicos en ese marco yo creo que destaca también la creación de varios organismos y órganos internacionales que van del Comité de Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos que dependen ambos de Naciones Unidas y particular del Consejo Económico y Social con la advertencia de que se trata de organismos que no tienen carácter judicial su función es además de elaborar informes recibir sí denuncias de individuos y de organizaciones pero esas denuncias pueden dar lugar a su vez a informes pero no a decisiones que tengan carácter obligatorio por tanto este tipo de comités o de organismos no tienen propiamente funciones judiciales el otro campo en el que el desarrollo de los derechos humanos ha tenido importancia en el ámbito internacional es de las declaraciones de derechos humanos e instituciones de derechos internacional pero de carácter regional donde hay distintos convenios en varias regiones desde el punto de vista internacional que con distintas normativas y distintas técnicas jurídicas han establecido algunas formas de protección específica de los derechos humanos en su respectivo ámbito y ahí se puede dictar primero el convenio europeo de 1950 que después de una experiencia en la que había una comisión que frustraba las demandas y en su caso las pasaba al tribunal se ha llegado a la presentación directa de demandas ante el tribunal europeo de derechos humanos por posibles violaciones de derechos declarados en el convenio está también como mencionaste la convención americana de 1969 que una medida más limitada tanto en número como en posibilidades bueno declaramos derechos que también pueden ser vistos en el último término después de el título de una comisión por la corte interamericana de derechos humanos y está por fin la carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos por lo cual la ingenia en 1981 y ha entrado en vigor en 1986 que tiene una menor protección aquí se podría decir que se da la paradoja bueno paradoja relativa de que los países que en principio tienen una mayor protección en su derecho interno son también los que tienen una mayor protección en este derecho internacional de carácter regional esto habría que cualificarlo porque hay algunos países dentro de los que forma parte de la Europa que son los que son firmantes del convenio europeo en los que la protección de los derechos humanos deja mucho de decir incluso Grecia podría citarse en algunos contextos pero aún así comparativamente es verdad que esto ha sido una época interna que no bueno hasta aquí la descripción de cual es la situación de los derechos a nivel internacional en donde podríamos decir no hay tribunales obligatorios porque la corte penal internacional tiene una jurisdicción obligatoria pero solo para aquellos estados que hayan aceptado su jurisdicción que es el régimen que tiene también el tribunal internal de justicia solo para los estados que aceptan bien de manera breve en general o bien en particular para un caso su jurisdicción tiene validez obligatoria sus opciones tienen en realidad posibilidad de abrir un proceso y por ejemplo de cursar una decisión del carácter obviamente vamos ahora al proceso de la pregunta de la constitucionalización del derecho internacional si estamos en un proceso de internacionalización que permita hablar con un constitucionismo internacional o cosmopolita como han pretendido autores citados que seguramente les sonarán Jürgen Habermas o Luigi Terrayo bueno aquí quiero distinguir dos figuras o dos conceptos bien diferentes que voy a mencionar rápidamente primero para ocuparme en el segundo que es lo que me parece que tiene más importancia y que se refiere a la pregunta que le digo el primer fenómeno es el de la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos pero entendido como un fenómeno de derecho interno que está ocurriendo en algunos sistemas jurídicos estatales ¿de qué se trata cuando hablamos de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos? pues se trata de que en algunas constituciones internas se está incorporando el derecho internacional de los derechos humanos como un derecho equivalente al interno o como un derecho que tiene un rango de protección equivalente al nivel constitucional un ejemplo de este fenómeno de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos se proporciona en el artículo 10.2 de la Constitución Española que recogió una idea que ya había asumido antes de la Constitución portuguesa de 1926 pero la privada pionera de este tipo de las este artículo de 12 lo que dice es las normas no es un artículo de la Constitución Española las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias dictadas por España este modelo de incorporación de derechos internacionales al derecho interno se ha desarrollado en varios países nacionales incluso de una manera más exigente de la que aparece en este artículo 10 en México en Colombia en Venezuela en Chile o en Brasil aquí no me quiero referir a este fenómeno sino porque estamos ante un caso de regulación interna que en los países pueden afectar un caso de recepción del derecho internacional a lo que me quiero referir es que para el proceso de la Constitución de la Constitución cosmopolita entendido como un fenómeno propio del derecho internacional es decir que ese derecho que regularía la conducta internacional de los Estados y que sería en alguna medida independiente de su propia aceptación de su propia voluntad es un fenómeno que se caracteriza como en lucha se dice así un constitución en lucha por el que el derecho internacional estaría dando los pasos hacia una nueva Constitución internacional democrática en la que quedaría todavía mucho por desarrollar y el mejor oficial bueno hay que subrayar especialmente ese carácter in lucha o germinal de este Constitución porque desde luego no hay una previsión de las entidades institucionales especialmente judiciales en protección de los derechos y eso es un obstáculo reconocido ante el que quienes defienden este modelo esta idea proponen reformas de la carta de Naciones Unidas que parecen hoy por hoy de difícil constitución como la eliminación del veto entre las cinco grandes potencias en el Consejo de Seguridad o el establecimiento de alguna jurisdicción obligatoria para los estados en tribunales internacionales o la creación de una fuerza armada internacional autónoma y dependiente de Naciones Unidas o no digo ya y de esto se habla de manera mucho más vagorosa el posible establecimiento de un parlamento mundial relativamente representativo de las poblaciones a veces se pretende que con competencias meramente deliberativas o muy limitadamente decisorias bien en sustitución de la actual Asamblea General bien como segunda cámara junto a él Dworkin ha hecho alguna aportación una propuesta en esta sección que luego tenemos tiempo la podemos ver en todo caso lo menciono por si luego lo queremos recuperar en el día bueno ¿de qué constitucionalismo se trataría aquí cuando hablamos del constitucionalismo internacional? pues no de un constitucionalismo similar a este neoconstitucionalismo que antes cité en el que se da un control reforzado de la constitución en chino en todo caso de algo más parecido más próximo al primer constitucionalismo del siglo XIX que tenía un valor normativo meramente programático y que en cuanto a su contenido bueno era limitado desde un alcance pobre se parecería más a eso pero en realidad yo creo que hay que abordar la respuesta de que ni siquiera llegan a los mínimos requisitos o las mismas condiciones que cumplió el constitucionalismo inicial decimonónico de constitución programática que organizaba el poder mediante algunos límites internos a través de la división de poderes y que garantizaba suficientemente los derechos yo aquí parto de una definición relativamente sólo relativamente exigente de constitución que es la que propone el artículo 16 de la declaración francesa de 1789 el artículo 16 de la declaración francesa establece dos condiciones para hablar de constitución dice textualmente toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida carece de constitución como la constitución exige garantía de los derechos y aseguramiento o separación de poderes bien establecido yo creo que lo que hay que concluir en el campo de derechos internacional es que ni los derechos básicos están asegurados ni los poderes internacionales están suficientemente organizados todavía menos divididos en el check en la balanza y en las diferentes funciones de la crisis dicho en términos distintos si se tratara de una constitución bueno de una constitución no escrita británica ni siquiera llegaría a ser una constitución efectiva sino que sería lo que un teórico del constitucionalismo de Xi Jinping Loewenstein llamó constituciones semánticas sería más bien una especie de propuesta en el papel ampliamente incumplía en la práctica que es lo que decía porque llamaba constituciones semánticas y que sería me parece ingenuo y no reguloso considerarlas de hecho vigente si acaso serían un esbozo de modelo moral una propuesta deseable pero no algo que podamos llamar propiamente derecho efectivo derecho vigente en el sentido mínimamente fuerte de la expresión vigente ¿qué faltaría para que bueno se produjera una configuración jurídica jurídica de ese modelo de constitucionalismo internacional yo creo que dos cosas que aunque relacionadas afectan respectivamente a la parte orgánica y a la parte dogmática bueno voy a rápido pero si las quiero mencionar por uno faltaría lo que se hubiera a la parte orgánica a la parte de la organización de los poderes instituciones internacionales efectivas ahora voy a desarrollar algo sobre ese y en segundo lugar faltaría también en lo que se os queda a la parte de declaración normativa sobre los dons sobre los principios sobre los derechos declarados faltaría yo creo una suficiente determinación o certeza normativa sobre los derechos entonces estas dos carencias la falta de efectividad en las instituciones internacionales y la falta de certeza o determinación normativa en lo que se refiere a las declaraciones de derechos me parece que son todavía obstáculos gravísimos que no permiten hablar de un verdadero y propio proceso de constitucionalización bueno los problemas relativos a la institucionalización yo creo que proceden de que el derecho internacional tiene escasos mecanismos para garantizar la obsesión de los límites impuestos a los estados el cumplimiento del derecho internacional solo puede ser jurídicamente exigido en dos circunstancias distintas o bien cuando hay un acuerdo del consejo de seguridad que como se sabe no puede ser adoptado contra la voluntad de cualquiera de las cinco grandes competencias y de los menos permanentes y eso en la práctica pues produce siempre enormes dificultades para llevar a cabo decisiones conjuntas incluso frente a violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos y luego en segundo lugar cuando hay un fallo del tribunal internacional de justicia porque en estos segundos la justificación ha sido voluntariamente aceptada por los estados implicados y lo mismo vale para la corte internacional salvadas los propósitos bueno una constitución cosmopolita yo creo que no se puede conformar con la doble de nación que la declaración universal de derechos humanos hace en los tribunales nacionales competentes como responsables del amparo contra actos que violen los derechos fundamentales dicen reconocidos por la constitución de la ley ni siquiera se refiere a los propios derechos a los derechos reconocidos por la propia declaración universal de derechos humanos en los tribunales nacionales y en los derechos que reconozcan las constituciones y las leyes respectivas yo creo que estamos todavía muy lejos de una constitución que garantice el desarrollo efectivo de lo que proclama el artículo 28 de la declaración universal que es el derecho de toda persona a que se establezca ya ha sido testualmente un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos eso yo creo que existiría algún mecanismo por lo menos judicial de fuera universal o fuera nacional pero extendido entre todos los países de carácter obligatorio que permitieran garantizar esos derechos y garantizar las normas básicas relativas a la evitación del recurso a la guerra esa sería la tarea del poder judicial internacional bueno sobre esto hay un discurso que podríamos ver luego a propósito de la propuesta que Kelsen hizo de comenzar la internacionalización y la defensa de los derechos humanos y la garantía también de la paz no a través de un gobierno mundial y menos todavía en el Parlamento sino a través de un tribunal internacional aceptado por una liga voluntaria de la nación bueno tiene interés esa posición de Kelsen que también recoge en parte Duarte en su último artículo porque me parece que nace de una idea que en el fondo nos puede permitir ser optimistas en primer lugar somos pesimistas porque el tema de la guerra internacional no ha sido aceptado como jurisdicción por todos los estados y es difícil pensar que todos los estados vayan a aceptar un tribunal con carácter obligatorio pero también se puede dar la vuelta a eso porque el hecho de que no lo hayan aceptado es porque si lo hubieran aceptado probablemente se sentirían obligados a seguir esa jurisdicción y no hay que excluir que se puedan dar las condiciones para que se dé esa condición de aceptación de la obligatoriedad pero quiero decir que es una forma en el fondo de respeto al derecho internacional el no aceptar una jurisdicción a humo de pajas para lo infumplida si no se acepta bueno por lo menos nos cabe pensar que si se hubiera aceptado se hubiera se hubiera seguido o se hubiera podido conseguir la obligatoriedad la efectividad de esa institución pero no quiero exagerar esta consideración optimista porque el hecho es que no tenemos esa jurisdicción no tenemos esa jurisdicción ¿cuál es el problema para aceptar algunas condiciones una jurisdicción obligatoria que fuera realmente universal por una otra es la división política del mundo en estados que no es una división creo caprichosa que tiene o que se explica porque hay distintos intereses que se corresponden con agudísimas diferencias culturales religiosas y económicas entre distintas naciones distintos grupos sociales esto que llamamos humanidad fíjense que incluso entre países con una cultura similar y una cierta voluntad de convergencia como pueden ser los europeos el camino hacia una constitución verdaderamente común hacia una verdadera unión europea pues es un camino todavía particularmente difícil lleno de obstáculos y en el que estamos bastante lejos del final aquí sí que se podría hablar de un costil de sanitarismo gérmeno en proceso pero todavía estamos muy lejos de un de los avances de un verdadero y cumplido costil de sanitarismo imaginemos eso a escala global con los problemas de incertidumbre normativa no quiero más que mencionarlos muy rápidamente y se refieren básicamente a los ámbitos por un lado los derechos humanos toda la configuración de los derechos humanos plantean siempre una tensión entre las nociones los principios de justicia y los principios de seguridad los derechos humanos tienden a poner el acento en la noción de justicia y el derecho internacional como lo vemos en la Carta de Naciones Unidas pone el acento en la noción de justicia eso tiene una manifestación contundente gravísima en el derecho internacional actual y en el problema de las llamadas interrelaciones bélicas humanitarias una cuestión sobre la que llama la atención ya que han visto me parece el texto de Durkin sobre la que Durkin acepta el principio de la intervención bélica en favor de la defensa de los derechos humanos pero ahí se da la paradoja de que para defender los derechos humanos en el fondo estamos defendiendo el recurso a la violencia armada justo a una forma más o menos abierta más o menos profunda de intervención bélica de guerra y luego aparte de este gran conflicto que los derechos humanos plantean con la idea de seguridad que ya digo es un conflicto especialmente vital especialmente decisivo a la espera internacional luego están todos los conflictos internos a los distintos derechos humanos distintos tipos de conflictos en muy distintos niveles los derechos civiles a veces están en contraste con los derechos sociales y el sistema capitalista nos pone frente a esa tensión en términos internacionales con la globalización clarísimamente pero además ha habido muchos conflictos que solo se solucionan estableciendo condenaciones o delimitaciones por las cuales damos mayor o menor importancia a unos u otros derechos y eso aparece en muy distintas espinas en las que hay disputas entre los distintos países que afectan pues temas gravísimos como si la pena de muerte viola o no el derecho a la vida el aborto si afecta o no al derecho a la vida la libertad religiosa si pues es compatible con la confesión del estado etcétera hay muchas maneras de entender la libertad religiosa incluso dentro de una comunidad aparentemente muy similar como pueda ser la europea las acciones europeas como ejemplificación y para dejarlo para la discusión posterior parece que un ejemplo claro de esta indeterminación del derecho internacional que es yo creo mayor que la del derecho interno es el tema de las intervenciones bélicas humanitarias las cuatro posiciones no son las únicas pero las proposiciones más importantes que se han mantenido a propósito de la intervención de la OTAN en Kosovo que no fue autorizada por el consejo de seguridad se produjo después de que hubo unas 7000 entre 7000 y 10000 víctimas civiles alborosolares que fueron causadas por de Bostaria pero tras la intervención se produjeron otras 500 víctimas civiles por la intervención de la OTAN y ninguna baja directa en las fuerzas de la OTAN eso debe ser que se sienta como ¿cuáles son las posiciones? voy avanzando ya las cuatro posiciones teóricas a las que ha dado lugar la intervención en Kosovo pues no son las únicas pero las más importantes primera ilegal desde el punto de vista del derecho internacional e inmoral esto es lo que dijo Charles no lo mantiene sobre pero ideal e inmoral Cosquedien un autor contemporáneo de gran prestigio un internacionalista muy importante sobre el que aprovecho ya para repetir al libro de Cristina de la Cervasfalzo de Norma Mundi en el que se trata de una posición de Kelsen la de Cosquedin y la de la de Carl Smith creo que es un repaso interesantísimo sobre las distintas posiciones teóricas a propósito de la interdependización y supongo que lo estará permeando en este máster bueno Cosquedien lo ha recordado porque se va muy bien tratado porque es un autor raro bueno Cosquedien dice es ilegal pero fue morado una intervención moral aunque fue ilegal otro autor Bosner el hijo de Eric Bosner que se llama Peter Bosner ¿qué dices el padre? no, no es no es el padre el padre es el padre es el padre es el padre es el hijo es Eric Bosner bien el derecho internacional es indeterminado sobre esto puede puede decir que es ilegal pero al final puede decir que es legal esta es una posición un poco cínica pero es una posición que se puede mantener con cierta decencia intelectual el derecho internacional da parte esto es ilegal pero en el derecho internacional los casos ilegales se pueden convertir en legales y luego está la posición de Durkin que es la que han visto que es ilegal y moral justo la contraria la opuesta a la de Johnston legal y moral bueno en realidad Durkin mantiene que es no solo moral sino también legal porque decir que sería ilegal si se han fijado sería una descripción peligrosa en realidad luego él da una visión del derecho internacional en la que esa visión peligrosa es la que en realidad es que corresponde a la realidad porque el derecho internacional que él acepta que existe no consideraría legal esa posición por eso hace toda esa propuesta de las cuatro mayorías de creación de una especie de asamblea constituyente internacional que generara una nueva constitución internacional está en el futuro está en el otro bueno quiere decir todo lo anterior que no sea posible en el futuro una constitución cosmopolita bueno yo no creo que quiera decir eso creo que la historia está abierta que en la historia hay todas las posibilidades y una comparación que me gusta hacer para pensar en el futuro es como fue el pasado quien les hubiera dicho a los que en el siglo X o siglo X o siglo X o siglo X veían la división territorial en reinos en feudos si hay algunos que hablaban del imperio Dante pero quien les hubiera dicho que Europa en algún siglo futuro iba a estar tan unida cercana como la que actualmente tiene la unión europea eso era impensable era impensable no solo en el siglo X o siglo X entonces era impensable a principios del siglo XX después de la primera guerra mundial solo a partir de la segunda guerra mundial se puede empezar a pensar esa posibilidad bueno termino ya aunque me he pasado del tiempo muchísimo pero bueno termino ya porque si no no cerraría bien el marco de lo que he querido transmitir con una reflexión sobre la filosofía de la historia por la que empecé en el fondo hace un diseño una interpretación de la filosofía de la historia sobre la edad de los derechos de las distintas bases que es una filosofía de la historia liberal la filosofía de la historia progresiva aunque abierta no garantizada y me parece que es importante insistir en la función de esa filosofía de la historia liberal que yo creo que puede tener cuatro funciones o cuatro elementos creo que toda la filosofía de la historia liberal y en particular esta filosofía de la historia liberal el primero sería el elemento interpretativo este es común en toda la materia de la historia nos pretende simplificar idealizadamente pero simplificar grandes tendencias que pueden ser vistas en la historia pero simplemente para entenderlo para hacer un poco de luz en el caos yo recuerdo aquí siempre los comentarios que hace Stendhal o Tolstoy en la cartuja de Palma o en Guerra y Plath sobre cómo cuando está en la guerra en la portada de Borodino o en la portada de Basterdú no entiende nada hay nadie que sea capaz de hacer un ordenizado quizá en general en general que dice bueno las líneas de fuerza van por aquí y lo que hay que hacer ahora es esto el filósofo de la historia tiene que hacer algo así hay que tratar de ver cuáles son las líneas de fuerza en el caos de la historia que es como una gran batalla imposible de entender si no se intenta salir uno hacia afuera y ver cuáles son sus líneas principales ese elemento comprensivo es importante en las filósofes de la historia y por eso las filósofes de la historia son necesarias necesitamos tenerlas para abrir un poco de luz de la guerra segundo elemento el ideal regulativo toda filósofes de la historia nos propone algún modelo ideal nos sirven un poco de brujo y especialmente la historia nos dice un poco dónde están los principios básicos nos señalan el norte tercer elemento bueno lo que nos señala el norte lo que nos sirve de ideal regulativo también nos sirve como referente crítico nos sirve para ver lo lejos que estamos por lo tanto para ver críticamente medir la distancia entre la realidad y ese futuro ideal y ahí podría servir como ejemplo lo que nos falta por llegar a una verdadera judicialización de los deberes de comportamiento de los deberes individuales respecto al ejercicio y luego el último que no es menos importante que es lo que yo llamaría y este sí que es típico de la filosofía de la historia liberal el principio esperanza yo creo que una filosofía de la historia liberal nos permite decir que el futuro no está escrito y puede ser mejor si lo hacemos mejor los derechos humanos son una parte de esa promesa de un futuro mejor de que nos habla esa filosofía de la historia para terminar no se me ocurre nada mejor que recordar la enseñanza de una conocida ironía con la que Gandhi respondió a alguien que le preguntó su opinión sobre la civilización occidental sobre la construcción sería una gran idea muchas gracias habíamos un tono de preguntas ¿quiénes? al principio perdón pero en español no hablo muy bien y agradecer al profesor por ser tan elucidativa por ser tan explícito no seminario la exposición que acabó de hacer una de las preguntas que me gustaría de colocar cuando ha cuando ha cuando ha leído el texto el texto de profesor en una de las pasajes de profesor ha hablado ha hablado de las metáforas utilizadas utilizadas por Bobbio y Y decía que esas metáforas servían para la utilización de metáforas para Bobbio, servían para aclarar algunos problemas de la filosofía jurídica y política, como acabo de decir también ahora. Y decía aún que Norberto Nobio utilizaba las metáforas y hacía de ellas el debido enquadramento a los problemas jurídicos vividos en causa. A mi pregunta va, a mi cuestión, desculpa. ¿A qué punto la metodología utilizada por Bobbio influenció positivamente en la dinamización de normas y ordenamientos y conceptos jurídicos relevantes a la sociedad? Tengo otra segunda pregunta. También en un texto que acabamos, en un texto de profesores, también hablábamos de las funciones del derecho. Y una de las funciones del derecho era el derecho como regulador de los distintos poderes públicos y privados. Este derecho era para Bobbio perfectamente compatible. Y en realidad, a una dada altura, este se complementaría con la visión de Hobbes y Kelsen, según lo cual el fin mínimo común y esencial de todo derecho era garantizar la paz. La mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta concesión permite que un Estado se escape de la naturaleza paz? De la naturaleza, desculpe, guerra. De la naturaleza, de la naturaleza, guerra. Y aún así, gostaría también de cuestionar cuál es el límite entre la soberanía de los Estados, y el derecho internacional, la soberanía de los Estados y el derecho internacional. ¿Cuál es el límite entre la soberanía de los Estados y el derecho internacional? Y la otra es, ¿se entiende de igual modo o de igual manera, el derecho internacional a todos los pueblos, o países, o existen diferencias culturais, o entendimiento es el mismo entre el derecho internacional en todos los países, o existen diferencias culturais debido a diversas culturas, diversos hábitos y costumbres, ese encuentro con el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son preguntas difíciles. Son preguntas difíciles. No tiene una respuesta que se define. La primera es que si la realización de Roberto Domino sobre las funciones del derecho, sobre la evolución del derecho internacional, y en general, si la exposición de Bobbio ha sido socialmente influyente. Es muy difícil de saber. Es difícil de medir, pero diría que Bobbio, como otros muchos autores de inspiración liberal democrática, han sido protagonistas intelectuales en un momento, desde el siglo XX, que ha tenido influencia, por lo menos en mi conocimiento, en países del ámbito latinoamericano. Incluso en el caso español, ha sido traducido, ha sido traducido, ha sido traducido, ha tenido influencia positiva en el proceso de democratización. Y creo también, por ejemplo, en el caso de Chile, que ha tenido influencia positiva en la etapa final de 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 la etapa. Y, por ejemplo, si me preguntan por working, el working es por el que nos va a ser más influyente en los últimos años y, sin embargo, su influencia específica, su influencia social constante y contable, no es fácil de determinar, probablemente no. Esto que hacemos en la universidad, pues, quizá funciona de manera imperceptible o poco perceptible y quizá pasa a largo plazo. Yo no esperaría que las teorías de los filósofos vayan a influir directamente en la realidad de manera inmediata. Si les pedimos eso, ¿eh? Si les pedimos eso a vosotros, pues, vamos a frustrar. Es mejor que cada uno hagamos nuestra función tratando de aclarar y de ver la luz en los problemas, pero no tanto pretender influir o pretender cambiar el mundo. Eso quizá está fuera de las posibilidades de la teoría. Pero influencia hay. Eso es otro. A veces es mala. Las otras preguntas. Bueno, efectivamente, la idea del derecho tiene como definición mínima. La garantía de la parte, es una idea que el señaló, en realidad, se refería a la idea del derecho interno. Pero vale también para el derecho interno. Y la cuestión, la paradoja, es que eso no es suficiente. Para garantizar la paz no equivale a garantizar los derechos humanos. Se puede garantizar la paz de los cementerios, como decía el caso. No solo eso, sino que para garantizar la paz a veces hay quien violarlo. No podemos antipasarnos con lo que se dice. Yo diría, cuando se dice que en la función básica del derecho a garantizar la paz, lo que se está haciendo es una descripción. No se está diciendo eso, es necesariamente bueno, quizá a veces es malo. Esa es una descripción mínima del derecho. El derecho lo que hace es dar cierta seguridad. Pero a veces lo hace a costa de la violación de derechos. En el campo internacional también es así. En la búsqueda de la paz, a veces se hace mediante la guerra. ¿Qué va yo a la baja? No nos podemos dar por satisfechos con una definición de derechos que apela a la paz. En todo caso, eso es solo una definición. No pretende ser una valoración. No pretende ser un modelo ideal de regulación. El tema de la soberanía y el derecho internacional es uno de los problemas abiertos hoy en la interpretación del derecho internacional. Realmente el derecho internacional tenía el criterio de soberanía como un criterio central, un criterio prácticamente inderogable. El principio constitutivo del derecho internacional moderna, que dice la igualdad formal, igualdad de todos los estados como idea internacional. Sin embargo, el derecho internacional está empezando a poner en cuestión esta idea de soberanía. Pero es cierto que cuando pueden estar en juego los derechos humanos. Cuando hay gravísimas violaciones de los derechos humanos, se dice que la soberanía estatal puede decaer. Puede quedar limitada y, por lo tanto, la soberanía internacional, en teoría, a través de la intervención del Consejo de Seguridad. A veces, mediante intervención del Consejo de Seguridad, se empieza a considerar que podría quedar limitado o excepcionado en defensa de los derechos humanos. Y ese es un problema abierto. No está todavía definitivamente cerrado. Y la otra pregunta, si el derecho internacional se entiende de diferente manera en la universidad cultura, sí. Yo no soy especialista aquí, pero sé que, si hubiera algún internacionalista, podría ilustrarnos cómo la doctrina del derecho internacional de Estados Unidos, uno de los autores americanos, tiende a ser muy nacionalista, muy poco internacionalista, muy poco defensorada a los intereses. Tiene una visión de derecho internacional basada en los intereses. Mira, es que la europea es más internacionalista, más cosmopolita, si es lo que yo. Hoy leía un libro sobre cosmopolitis internacional y decía que la explosión de los estudios sobre este tema, el cosmopolitis internacional, se produce en los años 90. Y se produce sobre todo en Alemania, el país en el que hay más estudios. Pero, como he visto, en esta cuestión, los autores que han desarrollado más espacio en día son alemanes. Eso depende, desde luego, de una cierta cultura y está conectado con la diferencia cultural. Y en materia de derechos humanos, pues, es curso a decirle. En materia de derechos humanos, por supuesto que hay distintas interpretaciones según el ámbito cultural. No es lo mismo la interpretación africana de los derechos humanos que la interpretación musulmana o de los países árabes, que la interpretación occidental o de la asiática, en la que, bueno, la individualidad tiene menos importancia que los elementos de interpretación comunitaria, ¿no? Por supuesto que las culturas influyen en las distintas comunicaciones de derechos internacionales y de algunos de sus componentes fundamentales como son las declaraciones de derechos humanos. Sin duda. Me parece muy interesante la cuestión del profesionalismo. Quiero comentar alguna cosa en relación, en relación un poco al final de la idea de la paz. Una cosa que quiero decir es que pienso que Kelsen tiene algunas ideas un poco insuperables en el ámbito cultural. Sí, insuperables, insuperables. Quiero decir que luego vemos otras alternativas, otras, pero entiendo que algunas de las cosas hay que tenerlas muy en cuenta y pensabas muy bien porque, por un lado, parecen anacrónicas, en el sentido de que, por ejemplo, que si no hablas de derechos humanos, me interesa un poco de los derechos humanos, y entonces dices, bueno, ¿a dónde va el mundo que estamos ahora? Pero, por otro lado, las recetas que nos da o las ideas regulativas que nos da, las veo que son, que iría muy bien si nos aferráramos a ellas, como dicen, ¿no? De que hay que aferrarse al lento y constante de los derechos internacionales como manera para conseguir la paz. Entonces, eso quería decirlo, y concretamente Kelsen, es verdad que el problema lo reduce al problema de la paz. El objetivo del derecho internacional es la paz. Nosotros diríamos, para nosotros la paz es insuficiente, porque nosotros también queremos, no queremos, solo que no haya violencia, queremos que haya derechos humanos. Kelsen solo ve la paz. Entonces, yo lo primero que nos preguntaría es si estamos seguros que nuestro primer objetivo no debería ser la objeción violencia. ¿Qué es lo que dice? Es que el primer objetivo, es el primer objetivo de la objeción violencia. Cuando nos planteamos el constitucionalismo, y decía, bueno, un constitucionalismo, a la manera del siglo XIX, no un neoconstitucionalismo, y como un ámbito, estamos tanto como hablando de la construcción de un Estado, una estructura básica de un Estado, o de una estructura de un ordenamiento jurídico internacional, y de nuevo que estamos seguros que para empezar eso, no tenemos que empezar por echar la violencia en lo primero. Entonces, cuando al final, decía que hay muchas maneras de reformar el orden internacional, que es crear un ejército, crear la codificación del derecho internacional, y la jurisdicción, y de nuevo que tenemos, no estamos igual. Si queremos empezar a construir esto, lo primero, lo primero, lo primero es la jurisdicción. Lo más parecido que hay, a lo que decía César, es la Corte General Internacional, y ahí el tribunal tiene fuerza expansiva, es verdad que solo tiene que ver con los que lo han firmado, pero también se puede juntar a unos firmantes, por eso, en Estados Unidos, si un norteamericano estuviese en el suelo, en un país de los firmantes, y por eso, y hay otras peculiaridades. Entonces, yo creo que, como al final hablaba de idea regulativa, pues esta idea, es decir, para entender hacia dónde deberíamos tender, a ver qué es lo primero que tendríamos que construir, hacia dónde tendríamos que tener el referente crítico, el ideal regulativo, creo que sigue siendo la constitución de tribunales internacionales, antes de pensar en... Porque yo creo que el derecho internacional hay mucho, hay mucho, muchísimo, hay muchísimo, y normaturas sobre derechos humanos hay muchísimo. Creo que el punto sigue siendo esta idea de la violencia y del tribunal. Pero, viendo el ejemplo de Kósovo, mi pregunta es, entre las cuatro posibilidades de la guerra de Kósovo, ¿cuál es la que se propone? Luis Miguel considera, ¿es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Es inmoral? Es decir, ¿cómo fue la guerra de Kósovo? Bueno, muchas otras preguntas también. ¿Es insolvenable en algunas circunstancias? ¿Alguna circunstancias? ¿Por eso está todavía vigente? ¿Por qué no podemos estudiar a esos circunstancias? ¿Por la parte de las relaciones internacionales? ¿Se llamaba? ¿El apartamento de... ¿Por qué no podemos estudiar a esos circunstancias? ¿Por qué no podemos estudiar a esos circunstancias? ¿Por qué no podemos estudiar a esos circunstancias? Todavía son, son bastante diferentes. Bueno, dos precisiones que haría a mí mismo también, porque yo coincido con la idea de que para Kerser y para mí la paz sería la habitación de la guerra el primer objetivo dos matizaciones que llevan a esa formulación que es demasiado expeditiva primera, bueno respecto de Kersen hay una cierta conexión entre la paz y los derechos humanos y Kersen no se ocupó solo de la paz, también defendió con los argumentos que se han cumplido complicados, también defendió la legitimidad de los juicios de NMT la introducción de la sanción de estas instituciones que han hecho internacional bueno, cuando no era con los argumentos como el de la superación del criterio de la ciudad penal los delitos internacionales aunque es verdad que se hablaba de crimen con la humanidad ya desde el tratado de la humanidad los delitos que se juzgan a los criminales de la humanidad se establecen en 1945 en el tratado de Londres que son los que crean la jurisdicción pública bueno, Kersen defendidos en ocasiones extraordinarias puede ser puede estar por delante de la justicia sobre la humanidad va a ser y no solo eso la jurisdicción es que bueno, como por ejemplo ante las violaciones gravísimas de del actual Estado Islámico que se producía en Libia bueno, no hay ninguna conexión entre paz y defensa de los derechos humanos que la distinción es académica las dos cosas van juntas no, no solo planteo pero hoy diríamos y voy hacia la pregunta de costumbre bueno, probablemente la idea pero yo yo estaría por lo menos a priori ya claro luego a posteriori siempre con la más ventajismo no puede ser de 500 civiles durante ninguna baja propia con dos barajas pero eso lo decimos a posteriori a priori no acercarse a intervención a mí no me parece defendido pero siempre con dudas que vienen luego a posteriori ha estado bien hecho al final la ejecución los principios eran buenos la ejecución correspondió con los principios proporcional lo que dicen para lo estudiar así no una sí lo de la corte penal internacional que es toda la razón ahora que estados unidos está intentando y realizando tratados con los distintos para evitar que sus nacionales sean perseguidos perdidos puestos a disposición de la verdad en sus textos usted ha señalado muchas dificultades de ir hacia el cosmopolitismo provocadas por la resistencia de estados hegemónicos y sobre todo los Estados Unidos en su último texto propone para el inclinamiento por todas partes la aplicación más amplia posible de soft pero por parte de organismos e instituciones internacionales y lo que quiere preguntar es si piensa usted que tendría éxito en su propuesta o si hay dos posibilidades más bueno la primera sería el éxito pero hay dos posibilidades muy peligrosas que sería una absistencia por parte de los Estados Unidos y así un cierre entre sí más profundo para evitar cumplir o una abstinencia o un cumplimiento selectivo creo que sería como una manipulación por su parte y entonces quería preguntar si esa propuesta tendría éxito y cómo podríamos protegernos de los felipe 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 a ver sí tendría éxito puede vamos a ver el isopro es un tipo de construcción de instituciones y de prácticas jurídicas caracterizadas por la voluntariedad no hay obligatoriedad en la aplicación de ese derecho pero precisamente por la voluntariedad puede a veces obtener una mayor eficacia este derecho suave a veces puede ser más efectivo o más eficaz que el derecho formalmente obligatorio que no se cumple yo creo que no hay por qué desgañar las posibilidades de el éxito de eficacia de los mecanismos de eso y podría ser quizá una de las vías por las que la astucia da la razón en la historia terminada produciendo una mejora en la defensa de los derechos humanos hasta que ahora convertir determinadas instituciones en obligatorias en hard law en el derecho formalmente obligatorio bueno yo no me atrevería a vaticinar no sé hay muchas resistencias y en en Estados Unidos hay una cierta tendencia a la abstinencia o a la abstención no participación en mecanismos de eso no 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 postner se resiste siempre a aquel tribunal y no solo de lo postner como muchos autores y el propio tribunal americano se resiste a recoger criterios dentro de las jurisdicciones porque me parece que solo son subcesiones a países extranjeros a criterios que no son propios y que no tiene por qué ceder. Si no vamos, hay otros teóricos que en Estados Unidos defienden el interés y la importancia del soft law y a medio plazo no sabemos. Yo no me atrevería a batizar. Los libros, como decía Hegel, no entienden de profecía. Pero es una posibilidad. Yo creo que si yo he sentido que el soft law existen acuerdos informales de regulaciones que se reciben a través de encuentros puramente personales o institucionales pero sin valor normativo. No meramente informativo. Ese tipo de criterios jurídicos sí que están produciendo, me parece, una cierta unificación del derecho común a distintos estados y sí que pueden venir a la dirección de ir facilitando la eficacia de los procesos de garantía y de mejora como posibilidad. Eso no se puede hacer. Sobre el consejo de seguridad ¿qué piensa, por ejemplo, en el consejo de seguridad todavía parece en esta forma en la organización internacional en general parece ser todavía que se mantiene ese sentido de que son los estados los titulares de todo? Si tiene el consejo de seguridad una facultad coercitiva muy lesiva que sería la de intervención en otros países ¿no cree que deberíamos de ser nosotros y no el Estado quienes deberíamos de votar directamente si queremos intervenir o no o participar en una intervención de otro país? En el sentido de este derecho británico que mantuvieron las colonias norteamericanas en el que es el representante el que se tiene que abstener hasta que su asamblea o hasta que sus pobladores a los que representan le den el permiso ¿cómo cree que funcionaría? Porque ahora la tecnología sí que nos permitiría perfectamente emitir un voto un voto directo sobre lo que queremos y lo que no queremos hacer respecto de otro país nos acercaría eso más también culturalmente o provocaría eso que nos interesáramos más por conocer otras culturas por ejemplo la del país al que se le quiere intervenir y por otro lado si los ciudadanos tendemos tendemos no en nuestro Estado está creado de esa manera si buscamos al juez como el garante de nuestros derechos en un futuro constitucionalismo cosmopolita aunque todavía no se sabe si con la forma de un gobierno o no ¿no debería de estar el sistema judicial por encima de todo y los políticos por debajo? Pregunta usted ha planteado el problema de los tres poderes tradicionales en el Estado problema de cómo organizamos porque el Consejo de Seguridad en realidad es lo que más se parece a un gobierno mundial es el poder ejecutivo de la comunidad internacional es algo gran dificultivo pero claro el primer problema de la seguridad es el gobierno que se hace como una minoría representativa de los Estados sí que parte de una desigualdad hay unos mismos permanentes elegidos por la Asamblea General son muy pocos ¿cuántos por la derecha? creo que son 15 pueden votar 9 y 5 son permanentes como organismo ejecutivo de la comunidad internacional es muy pobre representativo por doble porque representa Estados y luego por la derecha tiene el derecho al veto es muy difícil cambiar y eso establece las condiciones sobre todo la del veto que lo hace que hacen del consejo un organismo muy poco operativo porque no puede actuar casi nunca en el que haya un interés de algunos de los grandes estados en proteger algo lo que usted lo que pone es parlamentarizar o establecer algún mecanismo de completamente directo si nosotros somos los titulares ¿por qué de emitir un voto del Estado que es una ficción? bueno esa es una propuesta si es posible técnicamente hay muchas poblaciones que no tienen acceso a internet como nosotros hablamos muy alegremente del voto electrónico y siquiera en España todo el mundo tendría acceso fácil a votar electrónicamente se las podría arreglar pero no todo el mundo tiene un acceso a su casa de ir al ordenador y decir voy a votar electrónicamente ante la votación de aquí eso no es lo que usted plantea es revolucionario una democracia directa a nivel internacional que yo no lo había leído nunca pero está bien plantearlo porque lo que hay como propuestas es propuestas bastante modeladas de cómo cambiar la asamblea general de Naciones Unidas cómo hacer un Parlamento Mundial que no sea plenamente representativo respecto de la población porque no nos engañemos un millón y medio de chinos ¿cuántos indios hay? un millón doscientos los países occidentales no vamos a dejar que vote toda la población no lo vamos a dejar en la unión que pongamos no va a ocurrir eso Europa sería la chunta de Agonesista en el... un voto de una persona a nivel mundial en un organismo internacional eso es súper revolucionario eso no no está al alcance de nuestra misión de la suya sí pero de la mía sí de la mía sí está la utopía sí pero yo creo que es una utopía realista como la que sostiene Fábrica que es una utopía realista totalmente porque es la tecnología porque era la del mundo globalizado ¿no? y el mundo globalizado ha parido la tecnología y por supuesto nosotros funcionamos ya al menos imagino bueno no todos los países pero los que tenemos más acceso ya funcionamos con la tecnología y yo veo como muy positiva esa idea antigua aunque pueda ser anticuada pero a mí me resulta muy válida en la que un representante se tiene que abstener hasta tener un permiso entonces yo no creo que el Consejo de Seguridad con la estructura que tiene en este momento y cómo se ha organizado por supuesto cumpla bajo ningún concepto eso es una cosa y otra cosa es y otra cosa es proponer el modelo de una persona un voto a nivel mundial lo cual aparte de incontrolabilidad no se sabe lo que podría pasar y aparte de la impracticabilidad por la dificultad que decíamos que todo el mundo se puede ver aparte de eso el problema de la deliberación ¿cómo deliberamos entre 7.000 millones y medio millones de los no lo sé ¿cuántos son? 7.000 7.000 y medio 7.000 millones y medio más de 7.000 millones de los de los cuales votantes podrían ser no sé el 60% bueno ¿cómo deliberamos en ese ámbito tan masivo? ¿no lo liberamos? ¿quién propone la deliberación? ¿quién propone los términos de la deliberación? ¿cómo se articula la deliberación? ¿quién habla el nombre de? eso no es los representantes proponen la deliberación pero yo soy el último quien dice si eso está bien o no si puedo permitir o no y por lo tanto obligo a ese representante al Estado a reformular su propuesta yo sigo pensando que si lesionamos al final los derechos de las personas solo las personas deberíamos de tomar la decisión de intervenir o no su lógica es muy estatalista para defender un voto de una persona un voto a nivel internacional lo hace a través del representante estatal eso lo mantiene mantiene la representación estatal ¿por qué no es humanamente posible tener a todos en un espacio espacio virtual de Internet sí, sí pero al fin y al cabo alguien tendrá que estar sentado y de cara a otro no pretendo yo de que tengamos un sistema de pantallas y ordenador donde pero entonces esto se plantea siempre el problema del mandato hiperativo ¿no es mejor dejar que el representante se haga responsable de cuál es la decisión final a la luz de los argumentos que se dan en el debate o que no tenga que ir a consultar otra vez a la base que no ha oído esos argumentos que se han entendido el argumento contra el mandato hiperativo quedaba burguer eso lo veo arriesgado porque se toman decisiones nosotros no sabemos nada y al final participamos ¿podría ser? yo creo que si nos piamos los representantes queda en fin lo que usted decía porque si no si tenemos un sistema realmente de mandato hiperativo ¿para qué queremos los representantes? si son nada de transmisiones cuando ya tenemos un sistema que es la posibilidad de votar oriental por eso yo también le preguntaba si no crees que en el nuevo sistema debería estar el sistema judicial por encima y el político ah bueno era la segunda parte si bueno la verdad es que ahí está apelando ya lo que me quedaba por decir está apelando la necesidad de la independencia judicial claro que el poder judicial tiene que ser independiente sobre todo el poder ejecutivo pero también el poder legislativo en el sentido de que debe agradecer sus normas pero no estar sometido a sus expresiones de modo que un poder judicial como debe ser tiene que ser independiente de los poderes políticos y si no no cumple su judicial el poder judicial es aplicar la constitucional y las leyes si eso no me cabe el poder ejecutivo el poder judicial está muy politizado los criterios no son la norma sino a que a que es un caso de falta de independencia y eso es imposible que que sea muy general que hayan excepciones pero si la competencia no poder judicial nunca es completa todo lo mismo puede haber lados y por otro lado el problema es la manipulación de los políticos para evitar que la gente se entere y la gente decida entonces mientras eso sea habría que hacer el trabajo de las bases es un trabajo ya muy gigante que habría que hacer para que la gente para que pudiéramos de alguna manera ir más allá de los mitos que nos impone el sistema y poder con criterio incluir en una decisión pública pero aunque aunque el poder judicial sea más o menos en el que hay grados y hay que reconocer que en tantos países funcionan pero el hecho de tener un poder judicial cuyas decisiones se obedecen es un avance que a veces no caemos en la cuenta lo importante que es que tenía aquí es una anécdota del año 1832 un caso de George en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos del que era presidente de Marshal hizo la famosa sentencia de 1803 4 Bueno Marshal que era bastante liberal había considerado inconstitucional la legislación de Georgia por la que ese Estado se había anexionado el territorio de unos 100 de los indios cheroquis había aborido sus instituciones de autogobierno incluso les había prohibido contactar con los blancos sin permiso del Estado Bueno Marshal consideró inconstitucional esa legislación y el presidente de los Estados Unidos que era Andrew Jackson uno de los famosos presidentes de los de los dijo bueno John Marshal ha tomado su decisión ahora que la aplique ahora que la aplique no la aplique y la sentencia fue ignorada tanto por Jackson como por el Estado de Georgia y en 1838 6 años después ese Estado consiguió que los cheroquis fueran cerrados a otro Estado a Oklahoma y la sentencia que no se ocultaba ahí y cerrado el sistema federal y bueno el poder ejecutivo estaba obligado a cumplir las decisiones judiciales o sea que en Estados Unidos había que ocurrir un proceso de civilización de civilización de juridificación para que que incluso las decisiones judiciales sean cumplidas por el poder ejecutivo en el ámbito internacional con la diferencia de Estados de culturas de poderes esto está muy lejos todavía lo que no quiero decir que el proceso de de establección de autoridades internacionales sea inútil o baladí no, no es un proceso en el que estamos como esta este caso lo contamos porque llama la atención pero ya les aprendió negativamente pero pero es un proceso en el que estamos todavía muy lejos de conseguir esa eficacia otra pregunta yo quería aprovechar porque es difícil siempre tener así a mano a personas de otros sitios a los estudiantes nos ha resultado complicado el interiorizar muchos conceptos yo quería saber qué es para usted la dignidad humana esta decisión es muy complicado es el conjunto de los derechos básicos que en último término remiten a la como en Kant a la idea de la autonomía individual posibilidad de darse las normas morales a uno mismo que no nos impongan las normas morales desde fuera lo que seamos nosotros que le digamos cómo debemos actuar como es esa es la estabilidad ese es el lucro básico de la dignidad luego bueno deberíamos complicar mucho la respuesta de lo que puede haber casos porque en el fondo esta posición lo que dice es la idea humana no es más que una manera de referirse en síntesis a los distintos derechos humanos el derecho a la libertad al derecho a un sector jurado al derecho a la libertad de conciencia al derecho a la libertad de expresión todo eso bueno luego lo que pasa es que hay distintas interpretaciones de esos derechos y los límites y conflictos y puede haber casos en los que estén jugando la dignidad que no están claramente dentro de lo que usualmente reconocemos como uno de los derechos quizá hay casos pero esto sería para complicar la respuesta en principio la sencilla es la dignidad es el derecho a la autonomía básica que es el resumen de todos los derechos básicos confío en que estemos de acuerdo en que todos los derechos básicos no es el sumo y entonces estamos de acuerdo en lo que se hace bueno me voy a dejar así que hay conflictos posibles siempre hay puede haber muchos casos bueno quería hacer una pregunta que quizás si sale un poquito de lo que estábamos hablando bueno tiene con la perspectiva desde la que parte de intervención y en general la perspectiva clásica de los derechos humanos yo creo que es la de los derechos humanos como instrumentos de defensa frente al Estado la perspectiva liberal bioclásica de los derechos humanos como defensa pero bueno cada vez más existe también esa segunda dimensión de los derechos humanos e incluso los derechos fundamentales como como obligaciones del Estado de proteger esos derechos el deber de protección que está ahora además bueno que en parte es el que el que anima la intervención humanitaria el duty por su poder que esté en derecho internacional el deber de los Estados de proteger los derechos humanos de las poblaciones cuyos gobiernos lo que están vulnerando sistemáticamente y parte de ahí un deber de proteger derechos humanos pero los deberes positivos para de protección entonces digamos que la idea es que el Estado tanto puede vulnerar los derechos humanos activamente como por misión cuando no los protege cuando no protege suficientemente los derechos humanos en su territorio y claro ahí nos vamos a la responsabilidad que tiene el Estado de proteger digamos las violaciones de derechos humanos entre particulares es decir la obligación que tiene el Estado de castigar la violencia de género además que es un origen en tratados internacionales y esto por ejemplo ya que hablábamos antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez va a más es decir la jurisprudencia que está creando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los deberes de los Estados de proteger los derechos convencionales que es brutal y yo por lo que te quería preguntar claro valiendo para mi terreno es por los efectos que esto tiene o bueno que esta idea puede tener en el ámbito del derecho penal del uso de la jurisprudencia y por parte del Estado es decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado varias veces a Estados que no han castigado suficientemente una vulneración de derechos entre particulares el caso ciudadín este famoso de la chica sometida a una práctica de escravitud por una familia francesa que la sancion penal fue irrisoria y el Tribunal Europeo condena a Francia por no tener un derecho penal que dé a esto suficiente pena y no solo la división en las normas penales sino también incluso ha llegado a veces el Tribunal a sancionar Estados cuyos tribunales en la aplicación de la ley han puesto penas demasiado bajas el caso de Gettner famoso de la casa de Alemania el de en fin el sujeto este que no sé si lo conocéis el caso que tenía secuestrado a un niño y amenazaron con torturarle a la policía y fueron condenados a una pena fueron condenados por torturas a pesar de que era para salvar la vida de un niño en principio pero bueno se les condena por torturas pero se les condena una pena que luego se suspende una pena de multa y tal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Alemania porque ha sancionado poco con una pena demasiado baja un delito de tortura que en realidad no era un delito de tortura es una amenaza entonces claro a mí es que como estoy trabajando sobre este tema pues estoy dándole vueltas continuamente a esto ¿no? claro no deja de producir una cierta inquietud que los derechos fundamentales en su relación con el dispuniendo y con el derecho penal claro los derechos fundamentales en relación al dispuniendo y del Estado siempre han sido un instrumento de defensa frente al posible exceso punitivo del Estado que convictamos los derechos fundamentales en un instrumento de fundamentación positiva en una exigencia de que el Estado aplique el dispuniendo supone cambiar un cambio de paradigma importante y y y el Tribunal Constitucional nuestro me da mi la impresión de que en esto es bastante confuso porque por un lado en la sentencia del aborto que tú conoces también sí que ¿no? heredó esa idea de las sentencias alemanas de que había que utilizar el derecho penal para proteger la vida penal y tal pues que sí que el derecho penal debía ser utilizado pero luego en muchas sentencias que que se refieren a recursos de amparo de personas que han sido víctimas de delitos y a los en los cuales se ha absuelto al autor es decir señor que ha sido víctima de un delito que el señor ha sido juzgado que le ha más sueldo y entonces el señor la víctima dice mi derecho fundamental a X no ha sido suficientemente amparado y por lo tanto esta sentencia vulnera mi derecho fundamental y el constitucional en esto es bastante ambiguo ¿no? que bueno bastante ambiguo hay veces que dice claramente no esto sería terrestre los derechos fundamentales no no podemos no podemos convertir los derechos fundamentales en instrumentos de espolear el bifunien y el derecho penal sino que siempre ha sido tradicionalmente pues derechos de defensa ¿no? es decir que el constitucional parece partir de la idea de que cuando el Estado no condena a quien ha violado un derecho fundamental no está el mismo vulnerando ese derecho fundamental pero tampoco no termino yo de ver que haga esta cuestión te quería preguntar tu opinión porque a mí me sugen muchas dudas y estoy en un poco para sacar pues yo tengo una posición bastante neta no me parece que hay tanto problema yo creo que ahora mi punto de vista liberal es que los los derechos no son derechos solo contra el Estado son derechos que se tienen frente a acciones del Estado y por lo tanto si es así la defensa de los derechos tanto respecto de las obligaciones que va a cumplir el Estado que ahí está la importancia de la política de la independencia como respecto de otros particulares supone que hay una obligación por parte del Estado de organizar un sistema de protección judicial y penal no me disuena para nada en absoluto que haya que haya condenas internacionales también hay de incumplimiento policial y judicial en delitos de asesinatos colectivos hay también una que yo conozco que leí con muchos detalles contra Turquía que te interesará porque se produce un derrumbe un derrumbe de chabolas en la que el Estado turco condena una simple multa creo que una multa pequeñísima al alcalde pero al final había responsabilidad de la ciudad sobre ese asentamiento donde había habido una explosión y había muertos y el tribunal condena al Estado turco por no haber sancionado a los responsables administrativos bueno entonces yo creo que eso está en la lógica del funcionamiento de los derechos básicos el Estado no es un Estado el Estado no tiene obligaciones solo de la extinción no hay extensa protección eso es así de extensión lo que pasa es que aquí lo que estamos es introduciendo ya el detalle la aplicación en casos concretos de esa falta de protección y eso nos nos produce una incomodidad un cierto un cierto descolocamiento en relación con la tradición de proteccionista de la función de los derechos humanos al derecho que ha sido siempre una función vista desde el punto de vista del culpable del nido este es el paso al derecho en la tensión entre los derechos básicos del detenido del reo del acusado y los derechos de la víctima siempre hemos dicho bueno hay que proteger a los detenidos porque es la parte débil es la parte sobre la que hay que insistir en la presencia de inocencia más vale que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel o que 10 culpables en la calle que no en la cárcel sí todo eso es así pero quizá la perspectiva esta proteccionista que procede de los excesos del autoritarismo penal donde había llegado todavía la actividad de los derechos liberales quizá había tenido un descuido o un olvido de los derechos de las víctimas que también son relaciones porque es que el derecho penal tiene la función de proteger a las víctimas de protegerlo genéricamente a través del principio de disuasión penal pero también específicamente claro se debe replantar muchas cosas en el derecho penal existe un derecho de la víctima a la condena del autor digamos cuando es aprobada el hecho ¿quién revisa eso? ¿te pasa que el tribunal constitucional revise la jurisdicción ordinaria cuando ha suelto a un señor? sí, ahí te entiendo sí la renuncia al poder punitivo del Estado el indulto ahora que estábamos en el proyecto de indulto y es por eso lo que planteaba no sé si os acordáis hace un año el gobierno indultó a un señor que estaba condenado nada menos que a 13 años de privación de libertad que era aquí en Valencia por un homicidio con dolor eventual más un delito de conducción más por los aspectos de la importancia le condena de 13 años indulto sustituida por pena de multa vulnera ese derecho fundamental para víctimas fallecidos en este caso a la sanción de sus familiares o de ese derecho fundamental que o sea que en el hecho penal se lleva muchas preguntas ¿no? sí, no y esa formulación específica ya de si hay un derecho de la víctima a la sanción toca un tema que es la conexión que no hay venganza que le ha mostrado lo disuelto y que no está resuelto por la vía de decir no la víctima tiene derecho a la indemnización civil pero no a la penal que es el Estado y en la paz pero yo estoy hablando de los primeros generales y desde los primeros generales eso no se articula tan como no se te planteo yo a ti otro problema yo que estoy aquí y tengo a la penalista aquí invitada desde el punto de vista de los derechos humanos vamos a ver el derecho penal se está utilizando cada vez más para defender bienes que no tienen nada que ver con los derechos humanos o que no conectan directamente los derechos humanos desde el río ecológico se ha castigado penalmente la gente por la tierra ha arrancado plantas de manzanilla una especie de manzanilla o los derechos de los animales bueno los derechos de los animales porque ya sabéis que hay un daño indirecto que se puede dar pero en realidad no estamos hablando de derechos humanos pero en realidad es más fácil ahí tenemos que hacer una extensión los relevantes la capacidad de sufrir y eso la posibilidad pero en el fondo sí que la pregunta y la duda la teoría de los derechos humanos es completa se acaba todo con los derechos humanos o hay derechos que van más allá y que también hay que proteger y aceptamos que hay que proteger es una pregunta el problema es cómo el otro día y la coherencia que esto tiene yo se lo explico a mis alumnos el otro día en clase la semana pasada en Palma la audiencia de Palma de América bueno un juzgado de que estoy de su prisión de un señor por haber dejado morir de hambre a su perro y además era previamente el mismo del caballo es el mismo jugado con una pena de prisión de un año suspendible que el juzgado dijo que no se la suspendía te vas al delito de omisión de deber de socorro y tiene una pena de multa dejar morir a un señor que encuentras que se está moviendo de un infante y que te quedas de los cruzados no puede tener nada más en nuestro derecho penal que una pena de multa no hay manera eso es proporcionado entonces claro nuestro sistema a veces es de una vulneración de justicia de proporcionalidad absolutamente pero claro o sea yo lo que veo es que no siempre que se extiende el derecho penal o sea que lo extiendes a terrenos que no se aplicaban no siempre es una mala cosa no lo siente no siempre porque si piensas por ejemplo en la globalización en el derecho internacional penal no hay la extensión del derecho penal va a sustitución de en teoría diría sustitución de la guerra no o de una sanción colectiva una sanción colectiva y todavía hay veces que que dices bueno se extiende el derecho penal que tendría que estar restringido pero no siempre hay que ver que estamos y no lo entendemos bien bueno no y después porque realmente lo que a veces es totalmente es que aplicaríamos el derecho penal internacional para el derecho penal a todos los animales del criminal a la defensa, por decirlo así y finalmente se lo lleva a Estados Unidos no, no, no una vez el tribunal es especialista aquí pero luego se lo lleva o sea, luego se supone que lo no, no, no porque lo condenamos un tribunal de aquí el mismo tribunal no, no hay pero la fuerza ocupante que era en ese caso estaba entendido si, eso si, pero formalmente funcionó pero no hubo no, no, no fue yo lo veo como un ejemplo de que a partir de todas las guerras tiene que acabar con un tribunal aunque sea una parte misma porque ese fue un tribunal pero la idea de que tiene que haber un tribunal que tiene que haber un tribunal especial local pero a ver, para cerrar hay una última pregunta media por pie y ya cerramos para que el profesor acoge el no, está bien está bien bueno, vale vuelve un poco a lo de antes pero cuando hablaba un poco de los obstáculos a la efectiva ¿cómo se llama? inter... ¿con... a ver confesión no, el título de la tradición era internacionalización sí, eso vale, decía que uno de los problemas era la implementación o la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y enseguida se puso a hablar un poco del tema del veto de las cinco grandes potencias en el Consejo de Seguridad pero me pregunto si eso lo dejaba un poco de lado todas las demás medidas que se pueden tomar las medidas no militares que se pueden tomar para la aplicación de los derechos humanos y vamos que estamos viendo que sí que se están usando digamos sanciones económicas contra dirigentes políticos bueno también hay medidas digamos más educativas o de democratización de los países autoritarios entonces hay como muchas formas en que se pueden o opresiones políticas o como las medidas bélicas no son las únicas y no necesariamente un derecho que no cuente con un ejército detrás no se puede considerar un derecho que tiene por lo menos cierto nivel de efectividad entonces no sé no sí, acepto la observación y sí es cierto que hay muchas más posibles medidas que la exposición que he hecho se fijaba en los casos más más extremos ¿no? de la situación de derecho la parte más dramática va a faltar muchas más posibles bueno pues las mismas gracias al profesor yo creo que el debate ha sido como esperábamos ocurrido muy intenso con todas nuestras expectativas todas las gracias Gracias.